Santiago, el cabrero de San Martín de Tabara, lleva años denunciando el abandono institucional de las poblaciones rurales y el olvido de su importancia para el cuidado del monte. El fuego parece darle la razón. En cuestión de minutos se llevó todo por delante. Un querido compañero, pastor de ovejas, quedó abrasado por las llamas. Uno de las cuadrillas forestales que murió el hombre. 64.000 hectáreas arrasadas en dos incendios en Zamora, en el noroeste de España, en las últimas semanas. En el primero ardieron 30.000 hectáreas de la Sierra de la Culebra, una de las mayores reservas de lobos de Europa. Aún se lloraban las pérdidas cuando un nuevo fuego devoró otras 30.000 hectáreas en la misma zona. En San Martín de Tabara están las cabras de Santiago y de sus hijos. Muchas han quedado ciegas, otras están teniendo abortos. La producción ha bajado más del 50%. La población local culpa del desastre al abandono de las zonas rurales que favorece la despoblación y a una legislación en su contra. A los pocos guardeses que hemos quedado aquí nos han ignorado. Zamora es parte de la denominada España vaciada, la que dejan los jóvenes a no encontrar oportunidades ni apoyos. Los hijos de Santiago se quedaron y fundaron el Beato de Tabara, una quesería ecológica. Durante cinco años, por normativa, no podemos pastorear en los pastos que ya se han quemado. El futuro es incierto. A la quesería se acercan las autoridades para escuchar las demandas de la población. La principal es que se declare el área zona catastrófica. El concepto no es de indemnización, sino el concepto es de recuperación. Laura también decidió formar una familia en lo que llama una simbiosis con el ecosistema rural. Sus abejas y su futuro se calcinaron en el incendio. Tanto ovejas y cabras y demás, al final hacen una limpieza en el ecosistema tremenda. De sus diez asentamientos de abejas, el fuego ha pasado por nueve. Todo lo que hay en el suelo es la miel que no hemos cosechado. Nosotros las tenemos que sacar de aquí y dónde las llevas. Si 30 kilómetros a la redonda está todo quemado. La miel de Laura obtuvo un oro y un platino en un concurso internacional antes de esta catástrofe y no piensa renunciar a lo que ha elegido como forma de vida. Como Santiago y sus hijos, considera que la supervivencia del campo pasa por el apoyo a la vida rural y su propia supervivencia. ¡Gracias!